A todas las personas que nos acompañan en este acto de presentación del cartel que convoca al Vía Cruz y del Consejo de Hermandades y Secretaría del Viso de Ardón. Bienvenidos y bienvenidas a esta casa, representantes de otras hermandades, hermanos mayores, también personas representantes de la Corporación Municipal y a todos y a ustedes y a todas, hermanos y hermanas de la hermandad, estáis vuestra casa, nunca me hemos dicho, y gracias por acompañar a Antonio Javier en este acto y a nuestra hermandad en un acto sencillo en el que vamos a dar paso rápidamente a la presentación del cartel, que esperamos que sea del gusto de todos ustedes, de todos los confrades de nuestro pueblo. Especialmente, darles la bienvenida a nuestros hermanos María Jiménez, Presidente del Consejo de Hermandades, que es el primer acto de su hermandad, la nuestra, en la que participa y el que aprovechamos la ocasión para dedicarle mucha suerte, desearle mucha suerte y que todos los actos que el Consejo de Hermandades tiene previsto organizar estos años, pues salgan con la suficiencia y la elegancia que me consta que el Consejo está poniendo empeño para que todo salga bien y a base de esfuerzo, trabajo y mucha educación. María Jiménez, muchas suertes. Bueno, pues eso, pues la corema está aquí, estamos ya a la puerta de la corema, el momento más deseado de los confrades, el momento en el que realmente, o los momentos en los que realmente se disfruta, como hemos tenido ocasión de decir en algunas otras ocasiones, porque luego todo pasa en siete días, porque cuando nos damos cuenta, igual que llegan, se van, pero en la corema es cuando realmente se disfruta y este va a ser el primer acto que anuncie y conmemore la corema aquí en el viso del Alcor. El Consejo de Hermandades tuvo la felicidad de la Iglesia, hace años de organizar un vía crucis de todas las hermandades del viso, un vía crucis caracterizado por eso, por la unidad, en el que cada año, como todos sabemos, pues una de las imágenes de nuestras hermandades, pues preside ese vía crucis y ese año, pues por el orden establecido, corresponde a nuestra muy querida imagen del Santísimo Cristo del Amor, siendo esta idea la cuarta en la que va a presidir el vía crucis del Consejo. El vía crucis no es más que eso, el camino hacia la cruz, un camino de meditación con el que todos los conflades, pues comenzamos a vivir estos días, pero un camino que no tiene sentido o no tendría sentido si no acaba como tiene que acabar, con la redención, el mayor acto de amor que se ha hecho y este año es el Cristo del Amor quien lo convoca y por supuesto acabar toda la pasión con la resurrección del Señor, que es el momento cumbre de nuestra fe. Sin esos dos momentos especiales, la redención y la resurrección del Señor, no tendría sentido este caminar, este vía crucis que vamos a iniciar en los próximos días, el 1 de marzo, en nuestro pueblo. Y para anunciar el vía crucis, para conmemorar este acto piadoso, la hermandad a quien nos correspondía este año, hemos dicho por el orden establecido, presidir a través de, mediante la magnífica talla del Santísimo Cristo del Amor, el vía crucis del Consejo, pues la hermandad ha tenido bien editar un cartel conmemorativo, un cartel igual que se viene haciendo en años anteriores, pero que este año hemos querido rescatar una técnica que estaba un tanto olvidada, pero que hace años era también la técnica con la que se hacía la mayor parte de los carteles cofrades de aquí en el viso, la fotografía. Hemos querido la comisión de la hermandad encargada de organizar el vía crucis, que fuese una fotografía, por supuesto, del Santísimo Cristo del Amor, y una fotografía realizada por un fotógrafo cofrade o un cofrade fotógrafo, hermano o nuestro, miembro de la hermandad, como su familia, Antonio Javier Palma, que ya en el año pasado, en el 2016, tuvo el honor de realizar el cartel de la Semana Santa de Sartera y que recientemente también ha sido la hermandad de nuestro Padre Jesús de aquí del viso la que le ha pedido que hiciese también el cartel para la conmemoración del año de Jesús Redentor. Aparte, Antonio Javier es un gran aficionado a la fotografía y un gran cofrade y no para y está presente en todos los actos que puede, participa en muchísimos rallies fotográficos, la Semana Santa va siempre armado de sus instrumentos para intentar captar los mejores momentos, la esencia de nuestras cofradías y de nuestras imágenes. Porque la fotografía es eso, la fotografía es el intento de captar de manera instantánea la realidad. No hay una interpretación como puede ser la pintura por parte del artista, porque lo vamos a llamar también artista, pero sí requiere un dominio técnico importante a la hora del enfoque, de captar la luz, de preparar las fotografías para que realmente sea una auténtica obra de arte y como todo el mundo vamos a tener la ocasión de ver. Nuestro agradecimiento y nuestra felicitación, Antonio Javier, el hermano mayor, por la ocasión de hacerlo a lo largo de este sencillo acto, pero nos consta que la hermandad está muy satisfecha. Y el acto se va a ir desarrollando de la siguiente forma. A continuación, el autor, el señor hermano mayor, el señor presidente y el consejo de hermandades, para descubrir el cartel, para que todas podáis apreciar su belleza y posteriormente se dirigirán a las inculencias para explicar el significado del cartel y para, por parte de la hermandad y del consejo, cerrar el acto protocolo. Muchísimas gracias y esperamos que sea del gusto de todos ustedes. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.